Jugaron en Europa y hoy juegan en el ascenso argentino, Christian Maidana. Christian Maidana es un volante argentino de 36 años que actualmente juega en los Andes. El Chaco es un verdadero trotamundos. Jugó en un total de 11 países a lo largo de su carrera. Aunque en Europa solo estuvo por Rusia y España. Llegó al Spartak de Moscú en enero de 2008 procedente de Banfield. Esa temporada en el club ruso se ganó la titularidad disputando 29 partidos y marcando 3 goles. Fue cedido al Recreativo de Huelva de España en 2009. Jugó 17 encuentros y marcó solo un gol con el club español. Luego volvió a Spartak para jugar otros 14 partidos y terminar con su corta etapa en el viejo continente. Después de Europa tuvo paso por el fútbol de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Catar, Colombia, Paraguay, Brasil y hasta por el fútbol hondureño. ¿Qué otro jugador conocés que haya jugado en Europa y hoy se encuentra en el ascenso argentino?